hola cómo están amables suscriptores de mi canal de youtube y seguidores de mis redes sociales cómo están cómo me le va bueno tratando de complacer de complacer perdón a un amigo que me escribe en los vídeos que publico en la página youtube me dijo que por qué no le daba a conocer el tutorial de esta canción del maestro guillermo y trago que lleva por título la vida es un relajo cierto ahí se lo acaba de puntear en la originalidad como lo crea el maestro guillermo y trago cierto que es esta miremos los tonos cierto vea los tonos la tonalidad que ya tenemos un re mayor donde la puede puntear aquí hay un la mayor aquí hay un mi y aquí hay un do eso es la afinación de guillermo y trago enseguida le voy a puntear la canción en el tono natural quiero darle a conocer las escalas vamos a mirar las escalas de estos tonos si estamos en un rey aquí la prima y la segunda en la misma escala para que lo tengan en cuenta y aquí va a cambiar en vez de ser así es así cierto aquí en vez de ser así es así de aquí así abres lo mismo si estas escalas que en vez de ser así son así esta escala en vez de ser así son así así abierta aquí en vez de ser así son así para que vayan teniendo en cuenta y el oído vaya guiando cada que suban la escala ya saben que aquí para arriba no hacen así y no así aquí no hacen así y no así eso lo van buscando ustedes mismos bueno voy a darles a conocer el disco de la manera más natural para que me puedas entender claro que sí bueno te lo voy a puntear en un re mayor que da punzol en guitarra pero qué pasa de pronto la capacidad de su voz no sea la misma mía cierto de pronto usted no no alcance a subir ahí esta vida se ha cubierto de tanta inmodalidad entonces te lo voy a dar a conocer a través del tono de do y este es el tono listo y aquí se puntearía bien listo entonces voy a hacerlo lo más despacio entonces lo más despacio para que me logres entender y espero que te la logres aprender dice así vea no 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 oiga y este es uno de los punteos más fácil en que yo puedo encontrar del maestro guillermo vitrago aquí la tiene tiene molacos de tono porque la verdad no sé qué capacidades tenga tus para tenga usted para cantar esta canción yo la canto aquí la voz mía de aquí, vean este botón es cierto, aquí da todo el mundo se alimenta de puras murmuraciones el rico con su imponencia es colmado de atenciones bueno, muchísimas gracias, es con mucho cariño espero haber complacido a este gran amigo a través de este video espero que se logre aprender esta canción y tenga en cuenta que estos ritmos son cien agueros no los vaya a hacer tu transforma porque no te vas a ver bien la canción muchísimas gracias por el apoyo, es con mucho cariño nos veremos en otro próximo video no se le olvide suscribirse a mi canal de Youtube, Dios te bendiga muchísimas gracias